Silva dijo que Mundo Afro trabaja contra cualquier tipo de discriminación más allá de la racial y manifestó que en el país hubo avances. Esto tiene que ver mucho con esos avances, venimos en ese sentido bastante bien ahora como campaña en todo este tiempo, desde hace un año esta parte, como campaña en sí mismo como todos saben, difícil de financiar, pero también venimos trabajando justamente y te agradezco la pregunta, justamente en esa línea, en la línea de que el eso, ese racismo nos involucra a todas y a todos, que el racismo no es un tema solamente de los afrodescendientes o de otros sectores como los judíos que lo sufren desde otras perspectivas, de otra manera porque también lo sufren, u otros sectores de la sociedad que tenemos dificultades con estas cosas o con cualquier tipo de discriminación. Una de las banderas que nosotros llevamos adelante es que las discriminaciones no son todas iguales y que por lo tanto necesitan que tengamos todos el conocimiento particular de cada una de ellas para poder vencer justamente ese flagelo. ¿Se han dado este tipo de situaciones en el interior del país? Y sí, se dan en cada lugar, en forma obviamente de acuerdo a la localidad, de acuerdo al lugar, pero yo creo que lo más emblemático y lo que transversaliza todo el país y donde más se ve esta dificultad es en lo laboral, ¿no? O sea, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, es allí donde se ve y es ahí justamente nosotros ponemos el énfasis, ¿verdad? Por eso decía que no es solamente el tema de la violencia, en los cargos gerenciales a nivel privado y público, es allí donde vemos que nosotros somos el 8% de la población total. Departamentos como Artigas, donde la representación afrodescendiente es mayor que en el resto del país, o sea, y bueno, eso está a ojos vistas, ¿no? Donde el acceso a trabajos de mejor calidad está lejano a las posibilidades del colectivo afrodescendiente. Bueno, entonces es allí donde también se expresa el racismo, no solamente con el tema de lo que la sociedad en sí se imagina, del lugar que cada uno de nosotros tiene que ocupar, cuando digo cada uno de nosotros, involucrándome como ser social también, sino desde el punto de vista de lo que se mete para adentro en cuanto al propio colectivo, o sea, aceptando el estatus quo, cada uno, ese es el lugar donde tenemos que estar y también sobre eso trabajamos.